Si le digas que ya no regresas, es cierto que me duele y que me dejes Si le digo como crees que ya se me pasará ¿Por qué no me acabas con tu abandono si va a ir con todo lo mismo a mí? Sí, 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 sí. Porque voy a llorar cuando te alejeses Y digas que ya no regresarás Y decir tú que me duele que me dejes Pero un poco más de un beso ya se me pasará Lois Es el frío que me duele que me Theresa Es el frío que me duele que me duele que más Y decir tú que me duele que me duele que me duele Y digas que tú mismo pequeñito Creo que puedes que me duele que más Esperas sobre la vida El frío que estás conciente Se dejo en la UNED Te he frec'dito Vas a recibir de mí Bienvenidos, gracias Y cambiamos de ritmo y hacemos esto que dice con todo cariño Que rica está la manzana, la manzanita para ustedes Dice uno, dos, tres, cuatro Bienvenidos, gracias Dice uno, dos, tres, cuatro Su diamante negro viene el Pedro y Pablo también que nos están solicitando y todas las canciones Gracias ¡Eh, los tigres son rayados! Gracias, gracias ¿Viene? ¡Sale! ¡Vamos! ¿Cuáles vamos a cantar, dijeron? ¡Pedro y Pablo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vieron a usted! ¡Con mucho cariño! ¡Sale! ¡Y esto que hicimos para ustedes! ¡Venice! 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 El amor no va a soltar, cuando vino a sus padres, en el año se desvía, en el pueblo, ¿a dónde va a ser? El amor no se desvía, y en la escaseña de la escuela. El amor no se desvía, y en el pueblo, la escuela. El amor no se desvía, y en la escaseña, de la escuela. El amor no se desvía, y en la escaseña de la escuela. Y tú a su odio de mi piel, al que dejo retardado Y al transcurso de los años, para los que estoy tenciado Y tú a su odio de mi piel, y tú a su odio de mi piel Y tú a su odio de mi piel, tú a su odio de mi piel No te agradezco hermano, quiero sentirte una cosa Háblate, estoy escuchando, no te pierdas a mi mujer Es lo que estoy esperando No me he prometido realizar su vida a mi hermano feliz Pese a que no puedo recordar, ya podré ser feliz con la mujer que tanto habla Creo que ya nos conocemos No me he prometido realizar su vida a mi piel, y tú a su odio de mi piel No me he prometido realizar su vida a mi piel, y tú a su odio de mi piel Es lo que estoy esperando, no me he prometido realizar su vida a mi piel Y tú a su odio de mi piel, y tú a su odio de mi piel, y tú a su odio de mi piel Y tú a mi piel, y tú a su odio de mi piel te interesa No me he prometido realizar su vida a mi piel, el sacrificio de hermanos